Hola curiosista, pongase cómodo y disfrute de unas palomitas mientras visualiza este curioseando. Hay una razón por la cual tenemos líneas en las palmas de las manos, y no tiene nada que ver con predecir el futuro. Las manos son una de las partes más trabajadoras de nuestro cuerpo, son capaces de agarrar objetos, escribir, mecanografiar y hacerse puño. Para poder realizar esta diversidad de tareas, su forma cambia constantemente y la piel que las cubre debe poder adaptarse a las posiciones complejas, y ahí es donde las líneas en las palmas de las manos entran en juego. Cada una de estas líneas, cuyo nombre científico es pliegues de flexión palmar, se encuentra en un sitio donde tu mano se dobla. Ellas permiten que las manos adopten formas complejas sin padecer un estiramiento excesivo o tener piel flácida colgando. Los pliegues de flexión palmares de gestación, y ya están presentes en la mano de un bebé cuando nace. También debo decir que aunque la mayoría de las personas tienen tres pliegues prominentes en la superficie de sus palmas, a veces solo hay un pliegue. Esta condición se conoce como pliegue símico y, si un bebé la tiene, podría indicar un desarrollo anormal, como síndrome de Down o síndrome de alcoholismo fetal. Si le ha gustado este curioseando ponle un dedito arriba, comparte y suscríbete. Hasta el próximo vídeo.